¿Qué es la que hay, Corillo? Estamos de vuelta con otra reacción de Visa Rap, music session número 17 con Kindle Bueno, a mí con Kindle Malo. Kindle Bueno este, se nota que tu dulce favorito es Kindle Bueno. Mi dulce favorito es Kindle Bueno, oh my God, so good. Coño, verá, hemos traído aquí unos Kindle Bueno mientras veíamos a Kindle Malo. No, 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 auspicio de gratis. Wow, bueno, este es de España, eres de España, de Barcelona. Sí, creo que sí, 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 el primer español. Porque dice Lado B, Kindle Malo, Lado B. ¿Habrá hecho un freestyle con él? Este, está arriba esta vuelta, güey. Ahí, dale, dale. Dale, dale, vamos allá, Corillo. Decidimos hacerlo en live porque pues, why not? Nos dimos cuenta que en Twitch no nos quitan los lives ni nada de eso, sope. Lo decidimos hacer así, así que hey. So, ya sabes, si quieres cachar la reacción en live, dame para Twitch. Para que vean que nosotros, así mismo como la grabamos, así mismo como las ponemos, aunque nos confundamos, aunque digamos estupideces. Yep, dale, vamos allá. Oye, ¿tú no me dijiste que él era tuerto? Él no es tuerto. No, él no es tuerto. Él no es tuerto, no. Ah, este es Kindle Malo, el AI version de él. No, él no es tuerto. Uy, lo tuve que buscar, Dios mío, qué bueno que no es tuerto, carajo. ¿En serio? No, no es tuerto. No, nunca bajó, nunca en casa, siempre viajó. Esto es vicio, no es trabajo, me importa todo un carajo. Se creen, Pablo, sos payaso, yo también Pablo. Picasso, depresión, venas, yo rasgo. Tengo a curtar todo en el brazo. Suena como una estampida, mira. Toma la bomba y no se ima, mira. Todos tiran la barriga, mira. La muerte nunca se olvida, mira. Delincuencia no es salida, mira. Estaba de moda cantar así antes. ¿Verdad que sí? Porque ¿quién fue el otro que lo hizo? Dylan. Dylan fue el otro que lo hizo. Pero no, entre Dylan y Kindle Malo, este está más malo. El nombre le queda tranqui. Claro que sí, el nombre le queda. No hay trabajo ni comida, mira. Mi sombra está deprimida, mira. Camino y no camino, mira. Subo, subo, no hay rival. Solo un techo de cristal. Que divide lo mundano de lo celestial, de lo espiritual. Clave ese puñal, fírculos de sal. Abrame un portal, la otra dimensión. ¿Qué es el palabra yo? Siempre deprimido, pero sí estoy bien. Encontrar a mi cuerpo dentro de un porcayén. Con una nueve en la mano y un tiro en la sien. Un tiro en la sien. Y un tiro en la sien. ¿Él está promoviendo el suicidio? No sé. No sé a qué se refiere con eso. No sé qué pensar, Kindle Malo. ¿Tú necesitas ayuda? Ayudo. Ayudo. Ayuda. Blink twice if you need help. Quien del malo te tienes más jala. Full. Ok. You can only blink once. Dale. Qué charro eres, Dios mío. Me tomó parles de segundos para entenderte. Carajo. Diablo, qué jodio charro. Guau. Un tiro en la sien y un tiro en la sien. No puedo dormir en silencio porque el silencio hace demasiado. Hacen de ruido. Me paso las noches despierto y el resto del día la paso dormido. Diablo. Ok. Ok. Creo que te puedes identificar. Yo me identifico tanto y tanto, pero y tanto con esa parte. No puedo dormir con silencio porque el silencio, en el silencio hace mucho ruido. Tú te recuerdas los otros días hace como una semana que yo te lo estaba diciendo. Y fue porque, ok, yo soy bien, yo soy bien, este, ¿cómo se dice eso? Yo soy bien, este, yo, lo que yo siento tú lo vas a saber porque yo no soy una persona que me quedo callada, ¿sabes? Tú vas a saber si o me caes bien o me caes mal o yo con bien, yo soy hipócrita con dos personas en este mundo. Y es porque lo tengo que hacer. En este mundo. En este mundo. Es tarde, ya estoy hablando hasta va, Sofía. No, Kinder Malo te tiene mala. Me tiene mala, me tiene mala. No, yo soy hipócrita con dos personas en este mundo y solamente Alexander sabe quiénes son esas dos personas y es porque lo tengo que hacer. Pero el, el, en la forma en que él lo está diciendo, yo no sé, ¿ustedes sienten eso? O yo estoy loca igual que Kinder Malo porque es que hay ciertas veces que entre tanto silencio tu cerebro, la, la gente dice, ah, ok, tú controlas tu cerebro, hay muchas personas que el cerebro controla a las personas y yo me considero en cierta parte, en esa parte específicamente, yo soy así. Como que el, el cerebro grita, like, es como que tú estás tratando de dormir, sacaste la carne, pusiste la ropa a secar, no doblaste la ropa, se ve estrujar, mañana te tienes que levantar más temprano, tienes que planchar la ropa, puñetas, no le sacaste la ropa a donde eres, no tengo media, el panty. Tú siempre estás en high, tú siempre estás pensando en what's next y ya hiciste esto y lo que te faltó y lo que se te quedó por hacer y lo que tienes que hacer mañana. Ay, no, no, yo no puedo, por eso te puedes relacionar con eso. Full, bien cabrón, esa parte bien cabrón. Ok, para los que, viste, ok, esto es lo que me está preocupando, porque aquí dice que nosotros estamos haciendo este live y dice que estamos en el, siguió con el mismo live que estábamos anteriormente y lo siguió con el de yo, Duki y Jacob. Sorry, tú tuve que parar este video aquí un momentito porque nosotros somos nuevos a Twitch. So, el video de Duki y de Jacob se conectó con este. Se conectó, ahí siguió en el mismo live. Sí, porque mira, vengo y abro esto aquí. Estoy súper perdida, ah, no, esto fue como que un, un, ya. Se conectó, eso, eso significa, bueno, que yo no puedo, qué mierda, todavía no entiendo esta pendejada. ¿Cómo empezábamos un nuevo live? En mi pregunta. A ver, yo se lo voy a morir, ¿no? Vamos a terminar con esta reacción, no te me estresa, no te digo yo, que ella está haciendo algo y está pensando en lo otro. Es que me, me, porque la gente entra pensando que estamos hablando de Duki y de Jacob y me la estamos haciendo en la reacción. ¿A dónde se fue lo que escribí? Y eso es lo que venía. ¿A dónde se fue lo que yo escribí que decía, reacción, podcast, este, bizarrap? Exacto. So, anyways, dale play, después. Yo no como una estampida, mira. Como la bomba y no se ima, mira. Todos tiran la barriga, mira. La muerte nunca se olvida, mira. Delincuencia no es salida, mira. No hay trabajo ni comida, mira. Mi sombra está deprimida, mira. Camino y no camino, mira. ¡Está bien, mira! I don't want to kill you. Un tema bien oscuro. Espérate, espérate. No, no, no. ¿Qué hiciste? Dale para el frente. Ahí decía lado A. Este. Pero dice 17 también, lado A y lado B. ¡Qué confundida yo estoy! Tú le diste a la que no era. ¡Wow! So, esta es versión clean, como que ok, aquella es versión oscura. Me tienes mala. Wow, vamos a hacer el lado A entonces también. Ni modo. Ok, Bizarrap y Kinder. Pensé que este iba a decir Kinder bueno. Como que el lado A es Kinder bueno y el lado malo es Kinder. Sopérate. Lado A y lado B. Es en serio. ¡Wow! ¡Qué cool es eso! Ya lo hicimos al revés. No importa. Vamos a escuchar esta a ver qué es lo que trae aquí. Qué es lo que ofrece en el lado A. ¿Ves lo que te digo? Aquí se escucha bien, se escucha chévere eso. Para mí que era moda hacerle esos temas así, tan algarita. Vamos a ver, vamos a ver. No cantes Victoria. Si todos me chupan huevos, dime y te. Dime por qué ahora me llamas, dime. Si antes tú ni me mirabas, dime. ¿Por qué no me creo nada? Dime. Ella se fue, ella nunca, nunca volvió. Pero cuando se fue el dinero llovió. Como si diluviera. Eh, 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 eh. Solo estoy buscando algún motivo. Necesito sentir que estoy vivo. Sé que un día perderé el control. Y ese día se apagará el sol. ¡Uuuuuh! ¡Mmm! Qué lenta esto. Sí. Está bien lenta. Seguí un poquito quedándome a dormir. Un poquito. Muero cuando quiero. ¿Qué? Si yo hago lo que quiero, dime y qué. O sea, la musiquita de Shannon, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Las banditas, las banditas. Sí, sí. Tus ojos, por donde tu alma es tu. ¿Por dónde me llaman? Dime y qué. Si todos me chupan huevos, dime y qué. Eh, 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 eh. Dime por qué ahora me llamas, dime, eh. Si hace tú, dime, mira, dime, eh. ¿Por qué no me creo nada, dime, eh, 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 eh. ¿Cuál estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen que es solo la puda camisa? ¿Qué dicen que dicen? Hi, how are you? The Unfinished Album September Okay Some shit Such Is Life Próxima la número 18 Yeah